Otro día más sin ti O fingiendo ante los ojos de la gente Que te he olvidado Me siento tan solo Es tan duro olvidarte Si volviera a nacer Me enamoro otra vez Y me pierdo de nuevo Otro día más sin ti En el aire hay un sonido con tu nombre Que me hiere Una más y otra vez he salido A buscarte Por la orilla del mar Yo no puedo volar Soy gaviotas sin alas Tu amor se fue Una tarde de otoño Tu amor se fue Y me quedé tan solo Y me quedé tan solo Tu amor se fue Una tarde de otoño Tu amor se fue Llevando ser Mi vida La tarde de otoño La tarde de otoño Si viera como sueño contigo Como lloro dormido con mi viejo San Juan El tiempo y la distancia me han herido Yo ya no soy el mismo, oh mi viejo San Juan Cómo olvidar que allí crecí, que allí viví Que niño fui y por tu calle yo soñé el primer amor Se me hace ver a mi abuelita en el portal Su delantal y su temblor llorando al nieto que se va No quiero ni pensar que mi vida Terminará algún día sin que pueda volver A besar a mis seres queridos Mi madre, mis amigos, oh mi viejo San Juan Y correré por esas calles como ayer en mi niñez Y olvidaré que un hombre soy vencido ya Y mis amigos volverán igual que ayer Y habrá una fiesta familiar en la casita del lugar Mamá, mamá y papá vendrán del brazo igual que ayer Y juntos me reprenderán por tanto tiempo que tardé No quiero ni pensar que mi vida Terminará algún día sin que pueda volver A besar a mis seres queridos Mi madre, mis amigos, oh mi viejo San Juan Y correré por esas calles como ayer en mi niñez Y olvidaré que un hombre soy vencido ya Y mis amigos volverán igual que ayer Y habrá una fiesta familiar en la casita del lugar Mamá, mamá y papá vendrán del brazo igual que ayer Y juntos me reprenderán por tanto tiempo que tardé Ya no me importa que diga la gente Que soy diferente de un mundo de mío Si ya solo quiero vivir a tu lado Y hacerte feliz Ya no me importa que diga la gente Que soy diferente de un mundo de mío Si ya solo quiero vivir a tu lado Y hacerte feliz Al amanecer me iré Pero volveré Mi bien, tú me esperarás Lo sé Lo sé Y comprenderás El porqué Ya no me importa que diga la gente Que soy diferente de un mundo de mío Si ya solo quiero vivir a tu lado Y hacerte feliz Ya no me importa que diga la gente Que soy diferente de un mundo de mío Que soy diferente de un mundo de mío Si ya solo quiero vivir a tu lado Y hacerte feliz Y hacerte feliz Y hacerte feliz Pronto volveré Pronto volveré Mi bien Mi bien Deberé reír Y otra vez Y otra vez Todo cambiará Y otra vez Todo cambiará Ya lo verás Si ya solo quiero vivir a tu lado Y hacerte feliz Ya no me importa que diga la gente Que soy diferente de un mundo de mío Si ya solo quiero vivir a tu lado Y hacerte feliz Ya no me importa que diga la gente Que soy diferente de un mundo de mío Si ya solo quiero vivir a tu lado Y hacerte feliz No juegues más de amor No juegues más Posiblemente hoy Te duela recordar Que no supiste ver Que te amé de verdad Que todo tiene un fin Y que tuve razón Cuando te dije así No juegues con mi amor No juegues más No juegues más Mi amor No juegues más Que el hilo del amor Se cortará No juegues más Mi amor No juegues más Que el hilo del amor Se romperá Posiblemente hoy No encuentres un lugar Para tu soledad Y entonces llorarás Cansada de buscar Ribera donde anclar Tu barca de dolor Mi amor No juegues más No juegues más No juegues más Mi amor No juegues más Que el hilo del amor Se cortará No juegues más No juegues más Que el hilo del amor Se cortará Posiblemente hoy te duela recordar que no supiste ver que te amé de verdad Que todo tiene un fin y que tuve razón cuando te dije así No juegues con mi amor, no juegues más No juegues más, mi amor, no juegues más Que el hilo del amor se colmará No juegues más, mi amor, no juegues más Que el hilo del amor se cortará No juegues más, mi amor, no juegues más Que el hilo del amor se cortará No juegues más, mi amor, no juegues más Que el hilo del amor se cortará No juegues más, mi amor, no juegues más Que el hilo del amor se cortará, no juegues más, mi amor, no juegues más Que el hilo del amor se cortará, no juegues más, mi amor, no juegues más Que el hilo del amor se cortará, no juegues más